Guayabo negro Corazones que se quieren, corazones que se quieren nunca deben despedirse Corazones que se quieren, corazones que se quieren nunca deben despedirse Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar ni pueden alzar el vuelo Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar ni pueden alzar el vuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!